No, 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 a ver, en tu vida tú tienes dinero entra y dinero sale, ¿no? Es money in, money out. Tú vas a tener, desde que eres chavo tienes ingresos por lo que te dan tus papás, luego vas a tener un trabajo, vas a hacer un negocio, vas a tener una vida profesional, a lo largo de tu vida te va a estar entrando dinero. Y luego tenemos el money out, va a estar saliendo dinero que se va a ir a qué? Pues a gastos, a mantenerte en tu juventud, a entretenerte y luego hasta mantener una familia. Pero, ¿cuál es el dinero que se queda? El dinero que se queda es el que hace patrimonio. Si tú nada más estás entrando dinero y dinero que entra, dinero que sale, terminas en ceros. Y es muy triste, eso es lo que le llamamos en México, el vivir al día. Y tanto chavos como adultos y gente a lo largo de su vida vive al día. Y viven al día no por necesidad, viven al día porque el dinero que entra es el dinero que sale. Entonces, la gente lo que hace es saber cuánto me gané esta semana y cuánto voy a tener para gastar esta semana. Y eso lo vemos hasta en los chavos. ¿Cuánto me dieron mis papás este fin? Pues para ver para qué me alcanza para hacer este fin. Entonces, tenemos money in, money out. Pero el dinero que se queda es el que te hace patrimonio. Es el que te construye y es el que te da un plan de vida patrimonial para eventualmente alcanzar lo que en otros países pues ahora es moda, ¿no? Hacer fire, retirarte, alcanzar la libertad financiera y no tener que trabajar el resto de tu vida. Si vives al día, si money que entra, money que sale, discúlpame, pero vas a trabajar el resto de tu vida, no vas a haber generado patrimonio y jamás vas a alcanzar una libertad financiera, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que romper, Pablo, ahora sí que entrando al tema de lo que estás preguntando es de dónde viene, por qué nos dedicamos a gastar y por qué vemos las inversiones como un gasto cuando no son un gasto. El hecho de yo destinar, ejemplo, 100 pesos a la semana para comprar acciones de Oxxo o acciones de Lala o acciones de Bimbo o acciones de Facebook o acciones de Coca-Cola o de Starbucks no es un gasto. Es construir un patrimonio para mí, convertirme en empresario, convertirme en dueño de empresas y que eventualmente esas empresas me mantengan, ¿no? Que esas empresas me generen dinero. Y algo aquí que los chavos tienen que entender en México es que el comprar acciones no es un juego ni es un gasto ni es ahí le metí a una nube que no existe. El comprar acciones te convierte en dueño de una empresa. Por ejemplo, Pablo, tú, a ver, me dices que ya te metiste a invertir. Yo te preguntaría a ti de qué empresa eres dueño. ¿Cuál fue la primera empresa que compraste? Uy, pues, ni me acuerdo. Creo que era una de esas, este, creo que era Apple. Excelente. Entonces te convertiste en dueño de Apple. Y espero que todavía sigas siendo dueño de Apple, que ese es uno de los grandes errores que a veces cometen también los chavos. Al no entender que al comprar una empresa se convierten en dueño de esa empresa y que al ser dueños de una empresa vamos a ganar dinero de esa empresa y esa empresa nos va a pagar dividendos y esas acciones, esa empresa va a crecer. Por lo tanto, esas acciones cada vez van a valer más y si las dejamos ahí nos van a generar un gran patrimonio que eventualmente nos lleve a una libertad financiera y nos permita vivir sin la necesidad de trabajar. Pues ahí es cuando dices, ah, caray, yo creo que hasta no la hubieras dudado, Pablo, me la hubieras contestado luego, luego, ¿no? Porque tal vez no te creíste bien y no entendiste bien que al haber comprado acciones de Apple, pues realmente eres dueño de Apple. O sea, vaya, si todavía tienes esas acciones, Pablo, que te digo, espero que no las hayas vendido, pues ahorita estoy hablando con uno de los dueños de Apple. No sé, Juan, si tú eres dueño de alguna empresa. Sí, 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 también tengo de Apple, de Netflix, de Amazon también y de Mercado Libre, la compraste un poquito. Y sí, ahí tengo varias de las que he ido comprando conforme el tiempo. Pues entonces esta plática se va a poner buena porque aquí estamos hablando con dueños de Apple, dueños de Netflix, dueños de Mercado Libre y yo también soy dueño de varias empresas, ¿no? Necesitamos verlo así para que la gente entienda que hay que dejar de gastar y hay que empezar a invertir. Mira, ahorrar está bien, ahorrar está bien, pero gastar está muy mal. Y si me das entre gastar, ahorrar e invertir, yo prefiero invertir por lo menos un porcentaje de lo que gano cada mes, ¿no? Que eso es lo que tenemos que hacer en México y en América Latina. Hacerle entender a la gente que no puedes vivir al día, que tienes que vivir al 90, al 80 o al 70, ¿no? Pero por lo menos invertir el 10% de lo que ganas cada mes a lo largo de tu vida. Y mientras más joven empieces a invertir, híjole, te va a ayudar muchísimo para avanzarle y no tener que retirarte hasta la edad de retiro, que la verdad no es fácil pensar que te vas a retirar hasta los 65 cuando tienes 18 años de edad, ¿no? Entonces, creo que si los chavos en México hicieran lo que están haciendo los chavos en otros países, que es empezar a construir un portafolio de inversión desde chavos, aprender a invertir desde chavos, comprar acciones y saber evaluar empresas y fibras y propiedades y saber lo que son las acciones, los ETFs. Entonces, creo que les va a cambiar la vida y necesitamos poco a poco crear esa cultura de inversión, quitar o reducir la cultura del ahorro, que esa es la cultura latina, y destruir la cultura del gasto, ¿no? De enseñarle a los chavos que no pueden ir y meterse dos mil pesos en un fin de semana, que son lo que les costó trabajarlo, son 15 días de trabajo. O tuvieron que ahorrar cinco domingos de sus papás y van y se los avientan en un restaurante con sus amigos. Estos errores financieros, definitivamente errores financieros, que si no corriges desde la edad de los jóvenes, te estoy hablando desde los 14, 15 años, que un joven empieza a recibir dinero y empieza a tomar decisiones de gasto y de qué hago con mi dinero, me lo gasto, lo ahorro y lo invierto, entonces ya le vas a dar en la torre desde ahí y para toda la vida, ¿no?